Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo para sus hijos hoy. En su última oración que elevó, estando junto al pequeño grupo reunidos a su alrededor, dijo, No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Oró por nosotros y pidió que fuéramos uno con él como él es uno con el Padre. ¡Qué maravillosa unión! El Salvador había dicho de sí mismo, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Si Cristo está en nuestro corazón, inducirá en nosotros el querer como la ser para que se cumpla su buena voluntad. Entonces actuaremos como él actuaba y manifestaremos el mismo espíritu, amándolo y morando en él. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.